Estamos a tiempo, llegamos a tiempo, tuvimos que, bueno yo tuve que correr la mitad del aeropuerto descalzo y con los pantalones cayendoseme porque al pasar por detritores de metales obviamente te encuerran y teníamos que correr si no perdíamos pero no, llegamos a tiempo pero si fue vaciado ir corriendo enseñando a que si casi lo echaban esa idea. Seguimos un poquito alterados la verdad el susto fue muy grande, eso de perder el vuelo no es cosa graciosa, exactamente ya ni pudimos ver casi nada ¿No compro de su maleta? Seguimos preocupados por las maletas porque no sabemos si van a llegar a Zurich quiero pensar que si y que todo será lindo y bonito pero bueno este, seguimos en contacto, reportaremos cuando lleguemos a Zurich, ya está amaneciendo el aeropuerto de París es exageradamente grande, hay un montón de terminales y ahorita estamos en la terminal G G Echenle más o menos cuentas Algunas palabras desde... Yo juro que lleguemos completos No, nosotros si ya llegamos pero con que lleguemos con maletas es... Por eso me llamo completos, te compro mi maleta Si, bueno Sale pues, ya les estaremos reportando en... en Zurich Bye Bye